Estamos con el subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Daniel Puella, acompañado por la titular de la Dirección de Género, Marisa Luján, y Julio Gómez de Los Flamencos, en esta nueva edición de la Carrera de la Mujer. Así es, acompañando a Los Flamencos, que siempre propone esta carrera en esta semana bastante especial. Y la verdad que es un evento donde nosotros como Gobierno tenemos que acompañarnos, podemos estar ausentes, y además con una serie de propuestas que desarrollamos en conjunto con la Dirección de Género, junto a Marisa. Y bueno, la verdad que las chicas se enganchan, las mujeres se enganchan mucho a toda esta serie de actividades. Y que nosotros en la Dirección de Deportes, más que contentos de que se proponga hacer actividad física, deportiva, y más que saludable. La verdad que sí, pareciera que fue hace poco que arrancamos con la primera, y ya llevamos por la edición 14, y siempre con la misma respuesta, la gente muy entusiasmada, con ganas de participar. Si bien por hoy el día, medio como que nos corrió a algunas chicas, pero bueno, igual la participación fue buena. 5, 4, 3, 2, 1. Me encantó la convocatoria de Daniel, este año decidimos estar, principalmente porque trabajamos por y para la mujer, desde la Dirección de Género, principalmente. Y bueno, este año trajimos la propuesta de La Vincha, con los chicos de Envión, también las nenas de Envión, que iban a hacer algunos peinaditos. Bueno, una propuesta diferente. El empoderamiento a las mujeres sirve mucho.